¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuándo ha sido el día que tu papá va a ser afuera contigo? Oye, pero yo no puedo creer que hay algún secreto, además, porque los vimos durante tres temporadas, ¿no? Sí, po. Sí. ¿Tres temporadas, po? Sí. Claro, con los Mendes. A ver, yo creo que cuando estaba repitiendo en segundo medio. ¿Por qué? Es que, lo que pasa es que yo siempre decía a mi papá, no, me va súper bien. Tengo súper buenas notas. ¿Era verdad? No, po. ¿No era cierto? No. ¿Pero usted confió en su hija? 100%. Sí, es que yo pensaba que tenía ese tiempo para poder rescatar las buenas notas y al final del año decir, mira, pasé de curso. Pero se me olvidaba la parte que los profesores me han dado las notas al final del mes. Y ahí llegaron mis notas y, de hecho, en ese tiempo justo la Eva, que es la más chica, la Eva que tiene 11 años, está sacando mejores notas que yo. Yo tenía un compromiso con él, que si yo podía seguir trabajando con la televisión, que es lo que hoy en día me gusta hacer, pero tenía que tener mi cuarto medio primero. O sea, no era un proyecto, la condición. Esa era la condición, digamos. No. La chiquitita y aquí eso... Sí, yo siempre estuve metida en casting, haciendo mil cosas, pero no había... no podía comprometerme con nadie, no podía hacer proyectos, nada, aferrarme absolutamente nada. ¿Comprometerme con nadie quiere decir no podías pololear? No, pololear sí. Ah, ¿qué quiere decir no comprometerme con nadie? No, pero comprometerme, no sé, pues con un proyecto, ser parte de algo, no podía, no podía... Por mí no se comprometiera nunca, no se casaba nunca, no pololeara nunca, pero... Valeu.